El talento de allá Vamos a hablar de los talentos de allá Yo sé que tú le has producido Y yo sé que tú conoces mucho el talento de allá Háblanos de esa experiencia Cómo tú logras conocer al poeta Sabemos que le hiciste unas canciones Cuando él estaba subiendo Y algunas otras cositas más Sí, mira Yo he tenido varias colaboraciones Ya con muchos de los colegas de allá Que al igual que yo los respeto a ellos Recibo el mismo respeto Dentro del movimiento Y eso se da A base de que De que yo soy una persona muy persistente En cuanto Y perfeccionista Yo siempre quiero hacer la cosa bien Quiero hacerlo lo mejor que pueda Cuando tú eres así, tú llamas la atención A la misma persona que Está conectada contigo Que tiene el mismo norte que tú La misma visión Le llega, ¿me entiendes? So... El poeta Yo lo conocí por vía de Edgar Tavera Amigo Edgar Tavera Que... Que... Ha sido... Una de las personas... De las manos derechas del poeta Y... Yo lo conocí por vía él En J-Poeta De una vez conectamos El primer día Una persona súper humilde Súper chévere Eh... Igual con Melly Melly Nico Que yo lo conocí a ellos Cuando estaban juntos Que... Me trataron... Chévere... Chelo Chak también fui Me llevó a Hangual en Herrera La primera vez que lo conocí Me fui por un colmadón con él O sea... Lapis también Que Lapis lo conozco yo De hace mucho tiempo De... Cuando sus inicios De ya... Lapis consciente A nivel del boom Mucho antes... Un poquito antes de eso Ya yo lo conocía Y... Una persona súper chévere También conmigo El mismo respeto me tiene Que yo lo tengo a él Moza Lapara Que te digo Mi hermano es su DJ Oficial de... De todos los eventos Eh... O sea... Fuera de la música Igual que Don Miguelos Son personas que... Considero amistades Fuera de la música No di que... Son personas... Bien... Bien humildes Bien humildes O sea... Hay mucho de ellos Y es gracias a eso A mi... Forma de... Primero de ser Y de trabajar también ¿Vienen algunas colaboraciones En un futuro? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Si fíjate Yo tengo un par de colaboraciones Por ahí Lo que pasa que... Ahora mismo estoy Como te digo Enfocado en lo que es Aquí por una razón Pero... Un ejemplo... Yo tengo un tema Con Don Miguelos Que no ha salido Que incluso forma parte también Del tema... Brian el Big Daddy Tengo también Con Brian el Big Daddy El proyecto del dúo Más Bravo Que es un proyecto Súper comercial Y súper bueno Eh... ¿Qué te digo? Hay muchas En verdad Hay muchas colaboraciones Ahora mismo Que... Que vienen Como también Las que han salido Que han tenido buena aceptación Como el caso El tema con Miguel Max Que las mujeres están locas Y... Me sorprendió Me sorprendió La aceptación De que tuve el tema Tan rápido Y... Muchas colaboraciones Que te digo Hay... En verdad No quiero tampoco Dar muchos detalles Porque... Algunas que son sorpresas Que quiero Tú sabes Que se den Lo mejor posible Por así decirlo Exactamente Exactamente Y... Y hablando de aquí Por una razón Audiovisuales Sí Aquí por una razón Yo pienso Hacerle al menos Cuatro o cinco videos más Si se pueden hacer siete Mucho mejor Pero yo estoy O sea Estoy... Una clase de monitoreo Estoy viendo Cuáles son los temas Que tienen más demanda Y yo creo que está ganando Ahora mismo está ganando Brad Pitt Y Flow de Cap Porque esos son los temas Que yo veo como que También está el tema Que yo le hice a mi hijo Jayden Amor infinito Que pienso hacerle Un audiovisual Una movie Le quiero hacer eso Eh... Si ahí Vienen Vienen Con... Con Dios mediante Si Dios me lo permite Al menos cinco o seis Audiovisuales Entre... Entre cuatro y siete Audiovisuales Si Dios me lo permite Con 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 Dios me lo permite